El país de los migrantes Bueno, soy Silvia Fossati, soy del grupo de retornados a Uruguay. Retorné de Estados Unidos y ya estamos trabajando y luchando como cualquier otro uruguayo y tratando de ganar un lugar en la sociedad. No se sabía cuánto tiempo podía durar esa crisis y veíamos el futuro de los chiquilines, el plan de estudios y la formación de ellos un poco complicada. El proyecto nuestro era encaminar a los muchachos y después nosotros veníamos. Mi nombre es Daniel Herrera, llevo dos años en Uruguay, he vivido 27 en Estados Unidos y estoy de vuelta en mi paesito buscando una oportunidad. Tenía 21 años, no podía conseguir trabajo en Uruguay, estuve casi un año parado y bueno, tuve la oportunidad de emigrar a Estados Unidos a través de un amigo. ¿Te fue bien? Me fue muy bien. Mi nombre es Nelsis O'Neill, soy retornado de los Estados Unidos y bueno, vine para quedarme. Me fui buscando mejorar o buscando otras posibilidades y cuando llegué a Estados Unidos, sí, realmente la sabía, ¿no? Me inserté y bueno, y ahí estuve hasta ahora, ¿no? Que retorné. Soy Martín Coljas y trabajo como asesor en análisis demográfico del Instituto Nacional de Estadística. El cambio en las condiciones económicas trajo como consecuencia que aumentara el retorno de nacionales hacia Uruguay. Mi nombre es Adela Pellegrino, soy profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajo en el programa de población. No son inmigrantes que vinieron, digamos, derrotados, sino es un retorno, digamos, de gente bastante joven. A los uruguayos que emigraron y se establecieron en el extranjero, los movían más o menos los mismos motivos. Las razones por las que hoy retornan son diferentes, pero tienen un común denominador. Todos sienten que este país es su lugar en el mundo. Se vino la crisis allá, o sea, vamos de crisis en crisis, ¿no? Siempre tuve eso de no ver envejecer a mis viejos. Con mucho dolor porque dejé una niatita recién nacida. Lo que más uno teme es esa llamada. La llamada adhesora. La llamada de los viejos. Tengo que reconocer que hubo una situación bastante difícil allá, una crisis que no se puede desconocer. Siempre quise volver, pero también esa situación lo llevó a que retornara un poquito más rápido, vamos a decir. Sin embargo, los uruguayos que decidieron retornar al país no imaginaban las dificultades que hoy enfrentan para conseguir un trabajo y así insertarse nuevamente en la sociedad que dejaron al emigrar. En Uruguay es muy difícil sobrevivir con los sueldos que hay. He tratado de buscar trabajo y me está siendo sumamente difícil, ¿no? Me resultó mucho más fácil adaptarme a la vida allá que volver y adaptarme acá otra vez. He mandado más de 100 currículos. Cuando estás lejos todo el mundo te extraña. Cuando venís, pues como que sos un poco el estorbo, ¿no? Se lo mira como al retornado que tiene que cumplir un servicio. Entonces esa ya es una competencia. Y a veces se están perdiendo gente valiosa. Mi nombre es Lourdes Bonet. Soy la directora general de la Dirección General para Asuntos Consulares y Inculación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin ninguna duda el retornado vuelve con experiencias laborales y personales muy ricas. Y puede reinsertarse aportando muchísimo desde lo que vivió afuera. El nivel educativo de los inmigrantes y también de los retornados, aunque en menor medida, es sensiblemente más alto. Pienso que tengo mucho para aportar por todas las experiencias vividas, sino también por los conocimientos que tengo prácticos, ¿no? Uruguay recupera recursos humanos calificados que son valiosos. Los retornados somos el grupo más capacitado, pero con más problemas para insertarnos en la actividad laboral. Y no venimos a competir, ¿no? Venimos a tratar de trabajar y instalarnos de nuevo. Es un tesoro que podemos recuperar. Y a veces la gente no lo entiende bien, porque piensan que vuelven a ocupar lugares. Es una lástima. ¿Qué es la vida de 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 la vida? Gracias. 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 Gracias.